El Hostal Puquiana, situado en Lima, ofrece cocina común totalmente equipada, jardín y cafetería, así como conexión wifi gratuita y un desayuno buffet completo. El centro de la ciudad está a 15 kilómetros y el centro financiero de San Isidro, a 1,5 kilómetros. Las habitaciones del Hostal Puquiana son tranquilas y disponen de baño privado o compartido, televisión con canales por cable y vía satélite y teléfono. En el establecimiento también hay conexión a internet las 24 horas. El desayuno del Puquiana incluye yogur, pan, cereales y zumos. Además, el establecimiento cuenta con recepción abierta las 24 horas y proporciona servicio de habitaciones y servicio de lavandería bajo petición. Asimismo, tiene una zona para dejar bicicletas de uso gratuito. El Hostal Puquiana se encuentra a 20 kilómetros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Se facilita aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.